Colibris y guacamayos, manatís y cocodrilos Aguares, usos, dientes y ojos, chigüiros Con armadillos, pueblos, campos y montañas Llanuras, valles y ríos Son las riquezas más grandes, son el patrimonio mío Que dejaron mis abuelos y que de dar a mis hijos Agua, cateso, petróleo, paramos o minería El agua pura o el fracking, esta decisión es Mía, nuestra semilla o Monsanto Parece la sola trifundio La selva hace glifosato Yo aquí ya no me confundo Carbono, energía del sol Quiero proteger al mundo Cultura, quema de libros, escuela o más policía Hospitales o cuarteles, esta decisión es mía Trabajo digno, miseria, justicia o crimen de Estado Reconciliación o guerra, ya lo tengo bien pensado La muerte o mejor la vida, esta decisión es mía La muerte o mejor la vida, esta decisión es mía La muerte o mejor la vida, esta decisión es mía La muerte o mejor la vida Gracias por ver el video.